De su social, de su social, de su social. Vamos ahora con un invitado espectacular. Señores, el hombre de Marreitín en Colosvia, con ustedes, Javier Hernández Bonet. Comedo, Javi. De Marreitín, que siga por esta. Javier, Javier, Javier ¿Cómo la ves? Muy bien, excelente Miren, miren, miren esta belleza hermano Tenemos un desqueste, luces de todas las cosas Super bien Ay, sentate, aumentate Vos sos de la casa, vos sos de la casa Muy gentil Además, estamos aquí porque vos sos el rey del rating Imagínate que este señor, ¿cierto? Con gol carascol Sacado rating histórico con la selección Colombia Un aplauso para él Yo le he trasladado ese aplauso a todo nuestro equipo Al Javi Fernández, a Ricardo Rego, a Carlos Morales A todo el equipo de periodistas del Gol Caracol Y a la selección Sí, porque eso va pegado lo uno con lo otro Cierto que sí La selección funciona y el rating se dispara Vení, además de los días que te toca comentar sin el profe Álvaro ¿Qué más te pone triste? No, a mí normalmente nada me entristece Suso O sea, no ves noticia en Colombia Bueno, entonces ¿Y qué es lo que, además del sueldo tuyo ¿Qué más te pone feliz? Me pone feliz los abrazos de mis hijos Claro Tengo una chiquita de nueve años Sofía, que es una maravilla Digamos que a la edad que tengo yo, papá, abuelo Tener a Sofía es una bendición de Dios Sofía, para los que no saben Que se van a quedar sin saber Porque tenemos, no, Sofía es muy importante para vos Es más, es tan importante para este señor Que cuando él va a viajar, ¿es verdad o no? Sí Te ponían un vestidito de Sofía, ¿es verdad o no es? Sí Es un vestidito más o menos parecido a este No ¿Y dónde lo jacó? Pues no será de un auto Este es el vestidito Abría la maleta y además había una foto ahí donde aparecía Sofía Tan desmemoriosos que te tienen que recordar todo Sí Una foto con la dirección de la casa Con todo el teléfono Y tu hija es Sofía Vamos aquí ¿Cierto? Vamos, Lucho, devolvámonos Y ustedes, vamos a hacer un viaje en el tiempo Ojo pues Y en los viajes en el tiempo ustedes tienen que hacer ¡Oh! El que no participe nos puede hacer meternos en una realidad distinta En el día en el tiempo Y nos podemos hacer quedar como Marty McFly Y entonces nos jodemos el programa ¿Listo? ¡Un, dos, tres! No, no, es más porque es la de Javier Señora, usted no colaboró Y está en la primera fila, ¿no? Pues qué risa De Nizño ¿Vos sos de Medellín? Soy de Manizales, crío en Medellín Y a tu paspa, es Vesda Sí ¿Qué te lleva de Chisquito a ver despegar aviones? Es cierto ¿Y qué plan hay allá? Nada, ese era el plan de los pobres Nos paramos ahí En la cabecera de la... De la Laya Herrera Entonces cuando aterrizó Gardel, ¿cómo fue la cosa? No, esa época no me tocó Ah, no te tocó Ah, bueno, no Tanto No, no, tampoco, tampoco Entonces quitemos esa pregunta Tenemos Sí, sí Tanto ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? ¡Gracias!